Pueblo Dios Quiere hablar proféticamente a Honduras Vine aquí con un mensaje para Honduras Yo quiero soltar esa palabra profética Mientras usted levanta sus manos Cierra todo el mundo sus ojos Y quiero declarar esa palabra profética El Señor dice Sacudiré el gobierno Todas sus estratos y esferas del gobierno serán sacudidas Congreso, presidencia, poder judicial Por causa de la corrupción El Señor dice Los vientos Soplarán sobre este país tan fuerte Para recordarles a ellos que se requiere justicia Esto pasará si el pueblo no vuelve a la justicia Habrán vientos y tormentas masivas A un terremoto de 7.6 Golpearán Y el Señor dice Pero puede ser prevenido Puede ser abortado El Señor dice Habrán disturbios Habrán disturbios Explosiones En las calles Que podrían marcar la historia de este país Y que este país nunca olvidará Habrá violencia Habrá violencia Un guerra civil Disturbios Alborotos Y aún tsunamis El Señor dice El Señor dice Este es el plan del enemigo Pero mi plan Es avivamiento Hay una advertencia A la iglesia El Señor dice Voy a sacudir el espíritu religioso En las iglesias En las El espíritu religioso Que dicta Las atmósferas de la iglesia Levante su mano El Señor dice Voy a lidiar con gente Y con los religiosos Con asuntos del corazón Expondré su desnudez Descubriré su corazón Expondré el espíritu De perversión Y expondré Que son los que manipulan La moneda de este país Los sacudiré El espíritu religioso Será sacudido Y romperé su poder Y el Señor dice Sacudiré el espíritu El espíritu religioso Y como señal Mirarán a la estatua Derribarse No solamente Espiritualmente Sino físicamente Porque han hecho un ídolo Para adorar Y delante de mi presencia No pude abrir ídolos Después de la visita De mi siervo Les ordeno Cien días De ayuno y oración Cien intercesores Hombres y mujeres Que se paren en la brecha Y el Señor dice Después de estos cien días Mirarán el rompimiento Y todo lo que iba a pasar No pasará El Señor dice Rompo el espíritu De pobreza Dios dice Estoy levantando Una nueva generación De jóvenes Un remanente Que gritarán En las calles Mi nombre Y se oran Estos cien días Se ayunan Estos cien días No mirarán En las calles Alboroto Ni bombas Explotando Escucharán En las calles Los jóvenes Y los niños Decir Grande Jesús De Nazaret Gran celebración Hará en las calles El Señor dice Esto depende De la iglesia Dice Animo Y dice Habla a los militares A los militares Que están cansados En su corazón Y a los cuales Tienen Necesitan Fuerzas El Señor dice Les doy nuevas fuerzas Para guardar Este país Para guardar Este territorio El Señor dice La condición Para que esto suceda Es que mi pueblo Se arrepiente Y se humille Si no se arrepiente Y se humille Y si no ora Y si no ayuna Sucederán Estas cosas Pasarán Oí Dice el Señor Lo que mi siervo Ha dicho En este día La iglesia Es la reserva Es la Fuente de reserva De este país Aleluya Mi iglesia Es la fuente De reserva Levante la mano Iglesia Señor Jesús Apóstoles Y profetas Y pastores Levanten su mano Cierren sus ojos El Señor Me dio una asignación De cambiar La atmósfera Todo el mundo De pie Todo el mundo De pie Estos son momentos Que estamos en guerra No se puede estar Sentado Apóstoles Que empecemos A declarar El Señor Me dijo Declara Para cambiar La atmósfera Espiritual De Honduras Padre Como apóstol A las naciones Decreto Sobre este país Cambio De atmósfera Cambia La atmósfera Espiritual Desata Hambre En este Pueblo Señor Desata Hambre En este Pueblo Que cada Individuo Que entre A este País Clame Y diga Yo quiero El Dios Vivo Puedo Sentirlo En la Atmósfera Padre Cambia La atmósfera De esta Ciudad Apóstoles Declare Tроп Hay Methodos two je T a